La diabetes es una de las enfermedades de nuestro tiempo, y cada vez más. Personas la padecen, sin importar la edad, el género o la condición social. Más allá de estar relacionada con problemas de azúcar, lo cierto es que a la larga la diabetes trae mayores problemas a nuestro cuerpo, como deterioro de los nervios y de los riñones. En los casos más graves, incluso es necesaria la amputación de algún miembro, usualmente del pie o la pierna. Filipinas es uno de los países del mundo con mayor índice de población diabética, según la Federación Nacional de la Diabetes. Sin embargo, un médico filipino dice hacer descubierto una cura casera para esta enfermedad. Cura casera para la diabetes. El Dr. Jaime Diliaco es un especialista en medicina metabólica, y asegura hacer encontrado una cura con ingredientes caseros que solo te llevará unos pocos minutos para prepararla. El doctor, de casi 90 años de edad, asegura que el problema de la diabetes no reside en el azúcar, como se ha creído hasta ahora, sino que se trata de una enfermedad causada por la ausencia de 6 minerales que son indispensables para el cuerpo humano. Según sus investigaciones, si se le da a nuestro organismo estos minerales en la cantidad que los necesita, entonces no hay que volver a preocuparse por la ingesta de azúcar. Ahora bien, ¿en qué consiste la receta? Simplemente necesitarás reunir unos pocos ingredientes fáciles de conseguir en tu cocina. Necesitas. Necesitas. 12 chiles, ajis o pimientos. 2 huevos. Media cucharada pequeña de sal marina. Parece increíble que con tan poco vayas a deshacerte de esta terrible enfermedad, pero es así. Una vez que has reunido los ingredientes, solo debes seguir los siguientes pasos. Corta los pimientos y tritúralos bien. Luego, quiebra los huevos y mezclalos. Crudos con el chile triturado. Añade la cucharadita de sal marina y revuelve todo muy bien. Ya está listo tu remedio casero. Simplemente ingiérelo durante unos días y ya. Estarás listo para decirle adiós a la diabetes y darle la bienvenida a esas dulces golosinas que siempre te han gustado tanto.